¡Chicos! ¡Mañana deben exponer! ¡Noooooo! Sí chicos, esta es una situación muy normal. Hablar en público es una tarea que tendrás que hacer a lo largo de tu vida. Hoy te vamos a dar unos consejos para que en esta exposición logres dejar a todos tus compañeros con la boca abierta. Y lo más importante, que cumplas con el objetivo de la exposición, compartir tus conocimientos con otros. Hace un mapa conceptual de lo que vas a hablar. Este mapa debe llevar título, ideas principales e ideas secundarias. Recordá que en los mapas conceptuales ponemos palabras clave. Con el mapa que tenemos, ahora sí, desarrollamos todo lo que vamos a decir. Hace unas fichas con la información más importante. Así en el momento de la exposición no se te olvidará nada. Prepara todo el material de apoyo que vas a usar en la exposición. Diapositivas, cartulinas, etc. El éxito es hacer todo esto con anticipación, no un día antes. Es muy importante hacer la exposición de pie y que todos tus compañeros te estén viendo. Empezá con una frase o contando una anécdota que te haya pasado en la investigación. Esto traerá el interés de tus compañeros. Después explica de qué se trata el tema del que vas a hablar y cuánto vas a durar. Seguí el orden que tenés previsto en el mapa conceptual. Cuando hablas, debes ver al público. Move tu vista de un lado al otro. No hables ni demasiado alto ni demasiado bajo. Tampoco hables muy rápido porque si no nadie te va a entender. Recuerda que las fichas que hiciste son solo un apoyo. No significa que las vas a leer. Si tus compañeros tienen preguntas, responde a todas brevemente y solo a lo que te preguntan. Cuando termines, da las gracias por la atención que te dieron tus compañeros. Si los nervios vienen al ataque, guarda la calma y no dejes que te ganen. Respira profundo y bota por la boca. Hácelo varias veces. Esto te relajará instantáneamente. Con todos estos tips de hoy en adelante tus exposiciones serán un éxito y recibirás solo aplausos.